El 3 de noviembre de 1984 Se volverían a ver la cara Dos grandes boxeadores José Luis Ramírez Y Edwin El Chapo Rosario Por el título ligero Del Consejo Mundial de Boxeo Un año atrás Ramírez y Rosario Se habían enfrentado En busca de su primer título mundial En el Coliseo Roberto Clemente En San Juan de Puerto Rico La pelea fue muy reñida Y apretada Logrando el Chapo el triunfo Por decisión unánime Pero poco haría falta Para que se volvieran a ver la cara Sobre el cuadrilátero Después de aquella decisión Cerrada Donde uno de los dos boxeadores Y los dos boxeadores Pondría una sentencia definitiva Desde el primer round Las cosas se complicaron para Ramírez Tras una inesperada caída El castigo continuó Y el público gritaba Eufóricamente A favor de Rosario Y es en el segundo round Que vuelve a la lona El castigo era incesante Y al parecer El final se acercaba Para Ramírez Pero cuando todo parecía perdido Aparece un uppercut de izquierda Que cambiaría todo el rumbo del combate Rosario estaba lastimado Y Ramírez desataba Toda su furia Y es en el round 4 Que Ramírez lanza Una ráfaga de golpes Que acabarían con Rosario Sí Rosario Tras una buena Y de la venta Tecurexas en la web Y Ramírez Secesa Secaves Gracias Rosario Esas A la venta La venta O sea Rosario Hona 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 as De esta manera, José Luis Ramírez lograría coronarse como campeón mundial ligero, y su hazaña quedaría recordada como una de las más épicas en la historia del boxeo. ¿Tú tenías esperanza de recuperarte en los dos o tres rounds como hiciste? Sí, porque ya me conozco, aguanto bastante castigo. ¿Pensaste que pudiste noquear al campeón tan fácil? Sí, porque tengo bastante regular, y luego ya lo conocía, y es un peleador muy fuerte. Suscríbete. Esto es Boxeo Supremo.